Aguas hervidas, alcantarillado y empleo son las principales demandas que expusieron pobladores de Estelí, Madrid y Nueva Segovia en la más reciente encuesta de MIR Consultores. Es un problema que hay en el país y particularmente en esa zona. Entonces definitivamente es algo que la población está demandando, que se le dé atención a ese tema. En el caso del empleo, pues definitivamente es el problema principal a nivel nacional que ha venido experimentando el país desde hace muchos años y que se agudizó en el 2018 y ha empezado poco a poco a disminuir, pero sigue siendo el principal problema del país. Digamos que el agua servida, hay una proporción de gente que sí lo tiene, pero hay otra proporción de gente que no lo tiene. Pues posiblemente es mayor la proporción de gente que no lo tiene. En cuanto a la perspectiva electoral, el 2.2% de los consultados creen que la situación del país empeorará porque los Estados Unidos no reconocerán las elecciones, en tanto el 84% espera que el país retome la estabilidad y el progreso. Bueno, a mí me parece que lo que está claro aquí es de que la población está apropiada de una serie de principios que tienen que ver con la no injerencia, con la autodeterminación fundamentalmente. Somos nosotros los que decidimos como nicaragüenses qué es lo que queremos para el país. Entonces me parece que eso de ninguna manera, o sea, que sí puede generar algún tipo de incertidumbre y de hecho me parece que por eso se mantiene esa campaña, para generar esa incertidumbre porque esas campañas lo que buscan, no solo en Nicaragua, en diversos países en el mundo, lo que buscan es cómo lograr cierto grado de neurosis social que lleve a la población a tener temor, que lleve a la población al hartazgo social, le llaman los sociólogos, de tal manera que no vaya a votar o que vote en contra de la opción que puede ser la causa supuesta de la amenaza. El sondeo se realizó durante el mes de octubre y se consultaron unas 2.400 personas. Noticias 12, Darlen Tellez.